Un ciudadano en Boston tiene un ingreso aproximado de 94 millones de pesos al año y un galón de gasolina en su país le cuesta 5.895 pesos, mientras que un colombiano tiene un ingreso de 18 millones de pesos en promedio anual y paga por el mismo galón de combustible de 8.392 pesos. No se justifica que en un país como Colombia, un funcionario en el Ministerio de Hacienda o un funcionario en el Ministerio de Minas tome la decisión de cuánto tenemos que pagar los colombianos por combustibles. Y es que de aprobarse una nueva fórmula para establecer los precios de los combustibles, se lograría una rebaja significativa para beneficio del bolsillo de los colombianos. La fórmula toca estos dos elementos y baja en más de mil pesos el galón de gasolina. Esa lucha, que no es una lucha nueva, se mantendrá en los próximos meses. Según especialistas en el tema, una disminución de mil a dos mil pesos en el valor del galón mejora la economía al reducir el costo de vida en el país. Para las personas del común nos vamos a dar beneficiosos porque vamos a poder consumir más bienes y más servicios. Si se lograra disminuir el precio del galón de la gasolina, ustedes ahorrarían mil pesos en cada galón, 300 mil pesos al mes. ¿Qué haría usted con esa plata? Me serviría muchísimo para el sustento familiar y además para el mismo mantenimiento del carro. El proyecto entonces lo que pretende es que los colombianos se beneficien de las condiciones naturales que el país ofrece.